Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y felicitaciones por haber llegado hasta esta instancia mi nombre es Horacio Bernardo yo soy de Uruguay y voy a ser parte de este panel de jueces así que bueno, muchos éxitos a todos Perfecto, muchas gracias vamos con Rocío Sí, hola yo soy Rocío Tuesta voy a ser panelista en este debate y los felicito a todos por haber llegado tan lejos les deseo mucha suerte también en el torneo y nada, orgullosa de ser su panel, la verdad Muchas gracias pasamos con Paula Buenas tardes en esta oportunidad les voy a acompañar en el panel y nada reiterarles las felicitaciones por llegar hasta esta etapa felicitaciones ¿Prenombres identitarios? Ok Pasamos con Antonella ¿Qué tal? Soy Antonella Luque en esta ocasión voy a ser su jueza panel de esta ronda semifinal pronombres indiferentes o femeninos y este felicitaciones por haber llegado hasta estas instancias Muchísimas gracias Ahora sí vamos con el pase de lista de los equipos como ven somos un panel diverso así que lo ideal es que se refieren a nosotros como panel Dos cosas que por favor les voy a pedir que me ayuden diciéndome mientras se presentan nombre y pronombres identitarios en el orden en el que van a intervenir es decir primera, segunda y tercera persona oradora y me avisan por favor primero o segundo orador si es que van a hacer la réplica Empiezo con Proposición Yo soy la primera oradora del equipo de Proposición María Isabel y pronombres femeninos igual seré este réplica Gracias segunda persona oradora Yo soy la segunda oradora del equipo de Proposición soy Neiria Piquián y pronombres femeninos Muchas gracias tercera persona oradora y Mariana Rivero de Proposición y pronombres femeninos y bueno soy la tercera oradora Muchísimas gracias vamos con Oposición primera persona oradora Buenas tardes yo soy Francesca Ruz primera oradora del equipo de la oposición pronombres ella Muchísimas gracias segunda persona oradora Buenas tardes yo soy Teo París segundo y cuarto orador del equipo de Oposición y mis pronombres son él Muchas gracias tercera persona oradora Buenas tardes me llamo Alejandro Campos voy a ser el tercer orador de la oposición y mis pronombres son él Perfecto muchas gracias Indicaciones antes del debate no sé si alguna persona en el panel me puede ayudar llevando el tiempo por chat Ok bueno entonces lo voy a llevar yo por chat los pods predeterminadamente van a ser por chat a menos que la persona oradora Yo llevo el tiempo Yo llevo el tiempo Yo llevo el tiempo Muchísimas gracias los pods predeterminados por chat a menos que la persona oradora indique lo contrario y bueno con eso en mente llamamos a María para dar inicio al caso de la proposición Una cosa perdón voy a hacer una aclaración voy a ir poniendo cuando sea un minuto pongo un minuto y cuando lleguen los siete minutos pongo siete minutos para que sepan cuándo inicia y termine la posibilidad de los puntos de información nada más eso Listo Muchísimas gracias Horacio María tu primera palabra Muchas gracias Muchas gracias Por favor denme los puntos de información de manera verbal solo quítense el minuto y después ya voy a empezar Muchas gracias El equipo de proposición busca cambio y justicia y es exactamente lo que les vamos a dar si la moción esta cámara implementaría el algoritmo de pre-crimen se cumple Entonces lo que voy a hacer en mi discurso Primero voy a dar el criterio y lo que pasa lo que tenemos que aprobar para ganar Segundo la caracterización de la moción y tercero mis primeros dos argumentos sesgo humano y el contrato social Entonces creo que no necesitamos ninguna definición para nuestro debate Entonces el criterio es que si el equipo de proposición prueba que el sistema ofrece una mejor forma de justicia y beneficios a la sociedad ganaremos el debate Entonces la caracterización es el algoritmo de pre-crimen no cambia el sistema de justicia y no van a tratar de arrestar a gente antes de que lo comitan sino simplemente es un algoritmo preventivo y un sistema holístico en el que busca crímenes en todos los aspectos de la sociedad y considera muchos ámbitos como dictados en el Impost Light Entonces voy a empezar con mis primeros argumentos Entonces el sesgo humano Los humanos tienen mucha subjetividad en la manera que interpretan las acciones y las situaciones humanas y esto se exponencializa con los humanos con mucho poder Entonces las interpretaciones de estas situaciones dependen del contexto de cada policía individual en que termina en que la decisión caso a caso sea diferente en situaciones de alta presión y lleva dos posibilidades Primero que va a haber reglas arbitrarias que es el mejor caso de nuestros lados el que las policías actúan de su propio criterio con las mejores intenciones pero de todas formas el resultado cambia si el policía cambia Entonces ¿Por qué no todos los humanos pensamos igual? Esto es bueno para desarrollar una personalidad pero no para temas serios en el que ponen la vida de una persona en riesgo o quieren defender a una víctima potencial Y el segundo caso es por prejuicios personales en el que los policías pueden llegar a tener mentalidades que pueden dañar a gente inocente Entonces lo que hace nuestro algoritmo precambio es que quita la posibilidad de estos sesgos y hace las mismas decisiones mucho más consistente porque no hay problemas o criterios humanos que se intervienen en las decisiones de momento a momento porque no va a haber Igual previene interpretaciones de acciones momentáneas ya que tiene un criterio holístico y puede encontrar patrones mucho menos obvios que un humano a veces no logra detectar porque no saben el contexto exacto de una situación en la que puede haber crimen Entonces al final resulta en una situación mucho más dictada mucho más fácil para tomar una decisión adecuada de parte de la información Entonces igual es mucho mejor en términos de acciones finales ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que va a haber un crimen un policía va a tener que tomar una acción para prevenirlo Entonces en este sistema tú no estás dañando a nadie o tomando ningún tipo de acción hasta el punto en el que tú sabes que alguien va a cometer un crimen por la información previa que ya te dieron que ya tienes por parte del algoritmo y ya sabes a quién inspeccionar y esto es muy diferente al status quo en el que puede ver casos de abuso de la policía en el que las acciones finales se toman antes de saber de que se está haciendo un crimen realmente y los policías solo seguían en prejuicios como ya dije antes en este argumento esto no siempre va a pasar pero en los casos en los que sí pasa ya no suceden el impacto de este argumento es que el sesgo humano personal desaparece por completo entonces nos lleva a un sistema de justicia más desarrollado cumpliendo nuestro criterio y incluso en los casos de que sí se comete un crimen hay más evidencia en los juicios penales en los que se pueden evaluar mucho más a detalle resultando en un juicio mucho más justo y al mismo tiempo cumpliendo nuestro criterio ofreciendo una mejor forma de justicia y beneficio a la sociedad tal que hay menos crimen entonces voy a avanzar a mi segundo argumento si nadie tiene ningún punto de información punto ¿cómo con el sistema pre-crimen que solo dice cuáles personas serían alto riesgo injustamente se puede garantizar que esa persona vaya a cometer un crimen como usted ha dicho ok muchas gracias la cosa es que no se va a garantizar solo se va a ver las acciones después de esta persona porque lo que este sistema pre-crimen dicta es que después pasa a observar el comportamiento de las personas de alto riesgo entonces si ves sus comunicaciones si ves sus acciones vas a ver si está planeando no sé robarse la tiendita de la esquina hace cuenta o hasta hacer un asesinato entonces ya no vas a ya vas a tener muchas más opciones de saber qué hacer antes de que el crimen suceda muchas gracias por el punto entonces voy a seguir a mi segundo argumento el contrato social al máximo entonces les voy a explicar la idea del contrato social en el que tú en una sociedad para ser miembro de una sociedad sacrificas un poco de libertad por protección del gobierno entonces la filosofía ha defendido este sistema desde el principio de la civilización y básicamente vivimos en esto nosotros seguimos las leyes para que la gente no nos lastime a nosotros la cosa es que este algoritmo pone la idea del contrato social a un extremo y nos ayuda a nosotros como ciudadanos porque tú das tu libertad en potencialmente darte información privada y en recepción no te dañan porque no va a haber crímenes porque los policías llaman a saber si va a haber entonces los previenen entonces hasta cierto punto creo que el lado de oposición nos va a decir que esto puede ser una invasión a la privacidad pero la realidad es que no porque tú estás recibiendo mucho más seguridad a cambio ya ya que estamos considerando la naturaleza de este sistema porque es completamente preventivo y al final del día va a haber mucho menos víctimas porque la policía ya va a saber lo que va a suceder en la gran mayoría de los casos y si lo piensan no es una invasión a tu personal porque si tú eres una persona porque si tú eres una persona cualquiera no vas a tener razones por las que preocuparte que al final del día te van a mejorar la calidad de vida mucho más haciendo las zonas donde tú vives más seguras sea donde sea desde los estratos menores de la sociedad hasta los más altos donde crímenes de mucho más complejidad suceden entonces el impacto de este argumento es que primero va a haber mucho más seguridad en todos los ámbitos porque la gente de cualquier espera social está protegida por este nuevo contrato social y ya que seguimos los méritos de este porque tú al dar un poco de tu información o incluso potencialmente dar un poco de tu información la seguridad que recibes es exponencialmente mucho más alta como hablamos en nuestro primer argumento entonces esto cumple nuestro criterio de ofrecer una mejor forma de justicia y beneficios a la sociedad y más el segundo punto de nuestro criterio porque estos beneficios no solo se van a ver en las maderas individuales en que tal vez a ti ya no te roben o que tal vez ya no te hagan fraude de ningún tipo sino que igual se va a ver en un cambio colectivo al que vemos que nuestra sociedad comete mucho menos crímenes entonces eso es lo que le hemos dicho en mi primer discurso y hemos probado nuestro criterio efectivamente muchísimas gracias y voten por el lado de la proposición gracias por ese discurso ahora llama a la primera persona oradora de oposición para que nos ayude intervención disculpe se me está cortando se me escucha bien quizás mi internet se me escucha si se escucha perfecto muy bien entonces estaré comenzando mi discurso en 3 2 1 bueno comenzaré refutando los argumentos de la primera oradora primero de nada dijeron que el ser humano no es un ser objetivo dijeron que en su mundo no están dañando a nadie pero en su mundo están titulando al ciudadano de algo que no es están jugando a la persona antes de que esta persona haga algo lo cual lo etiqueta ante la justicia también han dicho que es un juicio más justo pero nosotros venimos aquí a demostrar que no es justo porque justamente se viola la privacidad del ciudadano además las maneras en las que la moción determina a la persona o no como pre criminal no son justas justan por nivel socioeconómico por el entorno social antecedentes familiares etcétera y nosotros vamos a demostrar como esto no es justo lo que dice la moción es un claro ejemplo de violaciones de privacidad porque sale que interfieren analizan y procesan las comunicaciones del ciudadano que sospechan que es un criminal y la segunda refutación es bueno que nosotros le vamos a proponer maneras en las que se puede prevenir la criminalidad sin violar la privacidad o ponerle una etiqueta a los ciudadanos en el mundo de la proposición la tecnología no está ayudando a la sociedad pues está invadiendo a las personas genera miedo y desconfianza al gobierno y además genera el prejuicio a los ciudadanos generando una estigmatización negativa a ellos llegando a un punto en donde panel su mundo ya no es un mundo positivo sino es un mundo que perjudica a la ciudadanía y ahora bien como esta es una moción política voy a plantear brevemente nuestra contrafacta que es la que sigue nosotros queremos considerar el factor humano nosotros no queremos usar la inteligencia artificial para prevenir y combatir el crimen pero sí queremos utilizar y reforzar los sistemas humanos ya comprobados por la justicia proponemos para prevenir y combatir el crimen utilizar la fuerza humana fortalecer las identidades que luchan a favor de la justicia como capacitar y mejorar la policía conjunto el poder judicial y incrementar la participación ciudadana en la prevención del crimen tales como sistemas de vigilancia reforzando la ciudadanía como por ejemplo las casetas de serenazgo ubicadas a lo largo de la ciudad en donde miembros de la policía monitorean las cámaras segundo los mapas de criminalidad que son unos mapas utilizados por analistas para visualizar y analizar los patrones de delincuencia en un lugar determinado y luego están los grupos de inteligencia distritales en donde unen a la ciudadanía por medio de aplicaciones o grupos de whatsapp para que juntos cooperen creando también un sentido de comunidad cooperen para combatir el crimen como lo vamos a hacer con los reportes de los seres humanos y con los sistemas de mecanismos previamente adicionados cuando dentro del siguiente año en esa sociedad hipotética empezando inmediatamente en nuestro mundo en donde nuestro mundo actual en que se plantea en la moción esto sería una medida permanente y el objetivo sería reducir y prevenir los índices de criminalidad en el país consistiría en uno incrementar la vigilancia de las calles sea como personal de policía o con videovigilancia dos fortalecer la policía nacional y tres empleando estos grupos SOS o grupos de vigilancia distritales y ahora pasaré con mi primer argumento que es el principio de privacidad es un principio este un argumento ético que que es que el implementar el algoritmo precrimen violaría la privacidad del ciudadano que aún no es un criminal pues aquí cito la moción en caso de una persona tenga una alta probabilidad de cometer un delito se accede a su información privada para procesar y analizar sus comunicaciones y de hecho existen antecedentes de luz inadecuada de la información digital tal como en el 2019 cuando Estados Unidos multó a Facebook por unos 5 mil millones de dólares por la violación de privacidad en donde Cambridge Analytica utilizó la aplicación para recuperar la información de personas bueno en fin creo que muchos conocen esa historia pero en fin nuestra postura busca defender los derechos de los ciudadanos y su privacidad y es importante defender esta privacidad porque es un derecho reconocido por las nacionales unidas con el que todos debemos cumplir y aquí voy a citar nadie será objeto de injerencias arbitrales en su vida privada su familia su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honor y reputación toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques y este es en el UN Declaration of Human Rights cuando se interfiere con las comunicaciones de un ciudadano se está interfiriendo con su vida aprobada lo cual principalmente viola este derecho por ende no se debería permitir que el gobierno utilice este algoritmo porque nosotros debemos respetar el derecho de privacidad que le corresponde a cada ciudadano además como lo voy a mostrar en mi siguiente argumento se genera un prejuicio en el ciudadano lo cual lo titula de algo que no es se le dice criminal a una persona que aún no ha cometido el crimen lo cual como le mostraré es injusto y aquí les quiero prender una comparación de dos mundos un mundo en donde la privacidad es violada por el algoritmo pre-kriminal y otra en donde este algoritmo no se emplea pero de igual manera se implementan servicios y sistemas para combatir el primer crimen tal como lo mencioné en mi gran gobierno tal como el sistema de vigilancia reforzando la ciudad mapas de criminalidad y grupos de vigilancia distritales entonces panel este algoritmo se puede editar y de igual manera combatir el crimen que es lo que ambas casas prefieren hacer pero nosotros queremos plantearles que hay otras maneras de combatir el crimen por medio por ejemplo de involucramiento humano y que no existe la necesidad de violar la privacidad del ciudadano para así combatir la criminalidad y esto me lleva en el argumento número dos que es que genera un prejuicio al ciudadano la manera en la que funciona el algoritmo pre-crimen como lo dice el InfoSlide es que discrimina a las personas a base de su nivel socioeconómico social y antecedentes familiares etcétera bajo esta información la inteligencia artificial analiza e interfiere con las comunicaciones llamadas y mensajes del ciudadano entonces ¿qué hace esto? hace que se encancillen a las personas en categorías con prejuicios previos entonces en el ojo de la justicia no tratan a las personas por igual titulan a alguien de criminal antes que lo sea lo cual es injusto al ciudadano porque número uno se viola su privacidad se viola su etnia se le discrimina por el estatus socioeconómico se le discrimina por su apariencia física en general acento de religión etcétera un montón de factores el punto es que no se debería permitir que el gobierno utilice el algoritmo precrimen porque cada ciudadano debe de ser visto igual en los ojos de la justicia porque una vez que el ciudadano entra a la justicia no entra libre de culpa porque entra a tirer la justicia esto en el mundo de la proposición y esta apreciación también puede ser errónea pues el mismo nombre precrimen nos dice que aún no cometió el crimen entonces en algunos casos la persona no es propensa a cometer el crimen sino puede ser un error en el algoritmo no es justo que el gobierno titule un ciudadano de criminal por los sesgos que plantea la moción como ya dije antes las personas que entran a la justicia entran con una etiqueta predeterminada lo cual repito va a ser prejudicial para el ciudadano porque daña su reputación y daña la manera en la que es visto ante la justicia entonces ¿cuál es el impacto de esto? que el costo social de la casa contraria es mayor y el nuestro es menor e igual se cumple el mismo objetivo que es al fin y al cabo luchar contra la justicia el costo social mayor de la casa contraria se debe a que su sistema de pre-crimen promueve los estigmas y los prejuicios sociales al caracterizar a ciertos grupos con mayor probabilidad de cometer un crimen y aquí nos damos cuenta que en verdad las minorías van a estar más por desjudicadas por la moción por lo cual se viola la no discriminación ley que ocurre en la mayoría de países en este mundo para concluir este argumento les quiero plantear que es injusto titular un ciudadano de algo que no es la persona entra a la justicia con una etiqueta y prejuicio y por ende hace que a no se le trate de igual manera a comparación con otras personas y b su reputación sea dañada inclusive hasta por un mismo error en el algoritmo entonces panel nosotros queremos recaltar que el punto que plantea la casa contraria la tecnología no está ayudando a la sociedad pues está invadiendo a las personas dentro de la sociedad generando miedo y desconfianza al gobierno y está generando el prejuicio a los ciudadanos llegando a un punto en donde no ayuda sino perjudica a la persona y al fin y al cabo nosotros queremos el bien para la sociedad gracias y con ello concluido mi discurso muchísimas gracias por ese discurso ahora llamamos a la segunda persona oradora de proposición María tu primera palabra antes de empezar por favor si tienen algún punto de información lo pueden decir verbalmente gracias gracias el equipo de oposición vive en un mundo de color de rosa donde las autoridades y el gobierno nos van a cuidar y van a ser de lo y van a cuidar a las minorías y va a ser como un sistema de justicia mucho más equitativo pero realmente lo que ven es que en el status quo eso no pasa todos sus argumentos todos sus argumentos se van básicamente se pueden refutar con todo lo que está pasando en el status quo soy la segunda oradora del equipo de proposición y voy a empezar por reputar los argumentos que ha dado hasta ahora el equipo de oposición voy a repetir nuevamente los puntos más importantes de nuestros primeros dos argumentos y al final voy a empezar con mi tercer discurso con mi tercer argumento perdón el equipo de oposición hasta ahora nos ha dicho de cómo no es justo que se etiqueten a las personas por sus características ya sea sociales económicas o a este o de o de actitud pero realmente lo que fallan en ver es de que esto ya pasa en el status quo lo vimos durante el mayo por ejemplo la brutalidad policial en Estados Unidos contra las personas que tienen un color de piel más oscuro es mucho mayor nosotros lo que proponemos en nuestro lado de la casa es de que este sesgo humano se elimine por completo porque están aquí el equipo de oposición solamente está diciendo que esto ya pasa no gracias y no se da cuenta de que esto en realidad ya pasa y la fortaleza humana que se usa en las autoridades que se utilizan las autoridades está pasando en el status quo y realmente su forma de proponer cómo se solucionaría esto no lo hará nosotros por el otro lado estamos diciendo que el sesgo humano con nuestro algoritmo se eliminaría por completo porque ya no es el sesgo humano de ese policía que tiene que decidir en ese instante si decide o no disparar esto es un algoritmo que va a ir previamente es preventivo como ya hemos dicho es preventivo que va a dar evidencias también suficientes para poder acceder con la justicia y al sistema judicial a estas personas esto es lo que falla de ver el equipo de oposición el equipo de oposición también habla sobre el derecho habla sobre el derecho a la privacidad y cómo no podríamos darle estos datos al gobierno pero lo que fallan en ver es de que en el status quo esto ya pasa hay muchas empresas que ya tienen los datos y los utilizan para venderlos para marketing o publicidad y nosotros decimos concedemos que se está concedemos que se está violando el derecho pero también nos preguntamos es mucho más importante el derecho a la privacidad o el derecho a una vida a la seguridad a la seguridad social a no vivir en el miedo de la inseguridad nosotros en la casa de proposición creemos que se debe de extenuar el contrato social para que se pueda realmente cumplir lo tomaré en un momento para que realmente se pueda cumplir este derecho de una vida digna y una seguridad porque al final la seguridad es una necesidad y es algo que es primordial para la calidad de vida pero veo que está en desacuerdo y usted cree que es absolutamente necesario que se utilice la inteligencia artificial para combatir el crimen nosotros estamos considerando que en el status quo y como están ahora las cosas es necesaria ¿por qué? porque hasta ahora ustedes nada más han propuesto de vamos a poner más es mucho mejor que sus propuestas de poner mucho más énfasis o mucho más presupuesto en los policías y poner realmente como más sedes y recursos pero realmente lo que fallan de ver es de ¿dónde lo van a poner? ¿saben específicamente dónde van a poner todos estos recursos? ¿a dónde van a designar toda la vigilancia? ok, es como ok, vamos a poner más recursos a tal sector pero realmente nunca especifican cómo nunca especifican en dónde y al final esto puede caer bajo el mismo lado de la balanza que sí que es que la violencia va a estar incrementando ¿por qué? porque pues al final pues como la autoridad existe corrupción se puede como totalmente desviar de ahí y en nuestro lado de la casa eso no pasaría entonces de nuestro lado de la casa hemos hasta ahora con nuestros primeros dos argumentos hemos cumplido con el criterio de mejorar una forma de justicia que traiga unos beneficios a la sociedad y también estamos probando el criterio de el equipo de oposición sobre una manera más humana ¿por qué? esto está explicado básicamente en un punto clave en nuestro primer argumento el sesgo humano el sesgo humano es algo real que pasa en el status quo y trae de veras consecuencias hacia la justicia y al sistema judicial que existe hoy en día el equipo de oposición ignoró completamente este hecho no muchas gracias y ignoró el completo hecho de que nuestro algoritmo eliminaría el sesgo personal que tiene esa autoridad y por lo tanto se quitarían también muchas de las etiquetas que se le ponen a estas personas y también un impacto que el equipo de oposición falló totalmente en refutar es de cómo este sistema este algoritmo nos daría mucha más evidencia mucha más evidencia al momento del juicio nos va a traer una evidencia de puntos claves y claros y concisos de por qué esa persona que cometió un crimen es culpable o por qué esa persona ok que a lo mejor no comete un crimen por qué no es culpable porque las evidencias dictan y esto va a hacer que las evidencias sean mucho más concisas y mucho más claras en nuestro segundo argumento hablamos sobre el contrato social a su máxima expresión ok sí nosotros vamos a sacrificar la privacidad de los datos personales de las llamadas de los mensajes pero a cambio vamos a tener un beneficio mucho mayor vamos a tener el beneficio de la seguridad panel hay algo mucho más significativo para la sociedad hoy en día que la seguridad que poder vivir en paz sin el miedo a la violencia al final esto es un sistema preventivo no se va a actuar en dos segundos esto va a ser un sistema que va a traer análisis va a ser preventivo antes de realmente llevarlo hacia un sistema judicial esto va a mejorar la calidad de vida en un aspecto no solo intrapersonal pero también comunal ya que va a traer muchos más beneficios que costos esto lo voy a explicar adelante en mi tercer argumento que se llama seguridad ante todo ¿qué es lo que estamos viendo ahora? la falta de recursos es un problema muy grande las instituciones policíacas o que se dedican a la seguridad esto se manifiesta mucho en zonas que tienen no tantos recursos para mantener una infraestructura de seguridad al máximo este argumento tiene dos líneas de análisis el primero es que va a prosperar una mejor distribución de recursos nosotros creemos que sí la distribución de recursos es importante como plantea el equipo de oposición pero nosotros creemos que con el algoritmo va ese punto de nuestro lado de la casa ¿por qué? porque así van a ante estos lugares que están sucumbidos ante el crimen y la inseguridad se optimizan los recursos igualitarios a estos lugares y se sabe perfectamente a dónde ir y se sabe y entonces va a tener una mayor va a tener más recursos para poder asignarle a los recursos equitivamente hacia estos lugares que son los más vulnerables esto es el impacto de que los recursos asignados para combatir la inseguridad van a estar equilibrados van a estar con las clasidades que cada sector necesita y también va a proporcionar un nivel mayor de vigilancia ante el crimen que normalmente pasan desapercibidos ¿por qué? porque se va a poder con este algoritmo no solamente ver las de cierta clase de nivel económico-social pero también se va a poder ver desde todos los niveles tanto sociales como económicos y muchos de los crímenes que pasan normalmente desapercibidos se podrían realmente ver antes y nuestra segunda línea de análisis es de que se necesita menos dinero para combatir activamente el crimen entonces ya que no van a tener ya no van a desarrollar tantos recursos en la parte de inseguridad porque en nuestro lado de la casa habrá menor inseguridad va a poder desarrollarse ese grupo mucho más social y culturalmente por eso voten por el equipo de proposición perdón gracias muchísimas gracias por ese discurso ahora llamamos a la segunda persona oradora de oposición Tiago a tu primera palabra bien antes de empezar me gustaría mencionar que los puntos de información los hagan por vos muchas gracias 3, 2, 1 ya bueno me gustaría empezar mi discurso un poco con la refutación la primera oradora de la casa contraria menciona el riesgo humano como uno de estos problemas es más este fue la mitad de su discurso ya que fue la base de su primer argumento pero ignora de que este es en realidad uno de los problemas de su mundo ya también critica el actor humano cuando se olvida de que esta es la base de la tecnología que ellos emplean en su mundo lo vuelvo a extendir en mi argumento el segundo argumento de la casa contraria es acerca del contrato social lo cual este argumento se basa asumiendo de que la inteligencia artificial es positiva de que beneficia a toda la sociedad pero esto no es el caso esto se conecta al hecho del error humano presente en la inteligencia artificial por ende si cae su primer argumento cae también el segundo de nuevo voy a explicar esto en mi argumento ahora nos preguntan donde vamos a colocar las cámaras esto lo pregunta la segunda oradora de la casa contraria bueno este es un este es un problema simple esto se resuelve mediante mapas de criminalidad donde se muestra donde hay el mayor índice de criminalidad y cuáles son las zonas que en verdad necesitan vigilancia ahora procedo con mi argumento el cual es de que la inteligencia artificial es más perjudicial que beneficiosa debido al error humano ahora antes de comenzar mi razonamiento me gustaría citar a la segunda oradora de la casa contraria quien dijo nuestro algoritmo haciendo referencia a su inteligencia artificial eliminaría y hago énfasis en eliminaría el sesgo personal y ahora voy a explicar como este no solo no es el caso sino que su mundo incrementa este sesgo personal el algoritmo podría estar mal hecho se incluyen sesgos aunque no se encuentra se puede prestar interpretaciones incompletas y generacionales este algoritmo es una inteligencia artificial esto significa que si bien aprende en sí mismo ¿junto? denegado necesita un comienzo una fase que incluye el actuar humano pongamos el ejemplo de YouTube una plataforma que posee una inteligencia artificial sin embargo YouTube no elimina los videos inadecuados porque sabe que son inadecuados no lo que hace es presentar un video a un humano y este decide si es adecuado o no es ahí de donde aprende en base a eso busca videos con patrones similares y replica la acción pero en este caso sin intervención humana la inteligencia artificial a partir de ahora aprende de sí misma pero puede haber un problema que los creadores ni siquiera se percatan es este punto es en este principio de aprendizaje donde está presente el actuar humano y es ahí donde es más probable que esté presente el error ahora imaginemos que se repite en ocasión pero con una variable diferente que la información sea errónea el mal actuar humano no se puede descartar que un individuo mande información sesgada resultaría en la investigación de la gente errónea la corrupción el odio el resentimiento son parte del ser humano Estados Unidos tiene racismo en Perú hay discriminación hacia gente indígena y en el mundo recientemente se desarrolló un odio hacia los asiáticos debido a la pandemia y este problema no salió hipotético hasta hay precedente una investigación del respetado instituto del MIT revela que la mayoría de estos algoritmos funcionan con información sesgada hacia las minorías a causa de los comportamientos corruptos de los propios cuerpos de seguridad la evidencia de esto es a policía de Nueva Orleans ya que y cito el cuerpo utilizaba fuerza excesiva y desproporcionadamente contra residentes negros otras minorías raciales seleccionadas personas no nativas y el colectivo LGTBQ además los agentes no respondían hacia los casos de violencia machista es importante resaltar que es el MIT es un instituto mundialmente conocido por sus avances tecnológicos en diferentes áreas y ahora que este instituto que este instituto reconozca los errores en la tecnología en este tipo de tecnología en específico es algo que se debe recalcar y de que no se puede ignorar ahora esta arma que se propone que propone la casa contraria no es como YouTube no no te va a simplemente prohibir ver un video sino que va a tener acceso a toda tu información toda la persona aceptado ya damos mucha de nuestra información para compañías y pueden ver por ejemplo lo que buscamos podemos ver diferentes cosas y hasta el gobierno llega a tener mucha información ¿por qué crees que usarla en el sentido de justicia es incorrecto ya que ya la damos? Hay un factor muy importante en cuando nosotros damos la información y que usted mismo lo ha dicho damos no nos están espiando sin nuestro permiso nosotros estamos de acuerdo con que se use esta información en las redes sociales estamos de acuerdo con los términos y condiciones nosotros mismos tenemos esta información pero no es apto de que esta información sea tomada de nosotros sin nuestro permiso ahora continuando de que el de que el algoritmo que propone la casa contraria no solo te va a prohibir ver videos que se podrían o no considerar inadecuado para niños como adultos no tiene acceso a toda tu información a cualquier persona con la cual te conectas y te considera o bueno hace que otras personas te puedan considerar como un potencial criminal esto es totalmente inadecuado la casa contraria plantea una realidad errónea en donde se le da el poder a individuos de acceder a la información de todos los individuos si lo quisieran la inteligencia artificial es simplemente un medio obviamente quienes están detrás de esto quienes lo podrían usar son humanos mismos que bueno y ya se menciona nuevamente el sesgo de los mismos mientras que en nuestro mundo reforzamos la seguridad sin invadir la privacidad de nadie nosotros reforzamos la seguridad en zonas públicas que es donde se encuentra el peligro y no en la vida privada de las personas el mundo de la casa contraria promueve la estigmatización negativa en la sociedad nuestro mundo le da tranquilidad a esta misma sociedad de que no está haciendo espiados a base de vaga evidencia nosotros advocamos por una realidad en la cual los recursos se usen en reforzar la seguridad y mantener la vida privada de las personas ya que la vigilancia es en zonas públicas ya sabemos que en las zonas públicas todo es material de todos uno puede grabar y uno puede acceder ya no se está inspirando a nadie y sobre todo no se está haciendo nada sin el consentimiento de nadie y es por eso de que en nuestro mundo las personas tendrían una mejor calidad de vida ya que el sesgo humano también no estaría siendo parte de un arma masiva porque eso es lo que es la inteligencia artificial cuando no tiene límites es un arma un arma que al fin y al cabo también estaría a merced de los humanos mismos y con esto concluyo mi discurso muchas gracias muchísimas gracias por esta intervención ahora llamamos a la tercera persona oradora de proposición Mariana tu primera palabra ¿se escucha bien? si se escucha un segundo perdón empiezo en tres dos en el momento donde todas sus críticas y argumentos que traen al debate literalmente son cosas que ya pasan en el status quo no pueden realmente ganar este debate su mecanismo solo propone mejorar las instituciones sin crear lógica de por qué realmente se mejoraría nosotros tenemos una diferente reforma al sistema de justicia que pensamos que ya tiene sus problemas aceptamos todo lo que dicen y por eso proponemos algo nuevo dos puntos de choque principales primero que nada qué sistema qué lado llama un sistema más justo y segundo que nada el derecho a la privacidad contra el derecho a la seguridad primero que nada en el sistema más justo eso básicamente idea con el concepto de los prejuicios y cómo se implementan el sistema de justicia creo que ambos equipos ya han estado de acuerdo que esto es un problema muy importante ya que racismo y prejuicio son una parte muy relevante en el sistema de justicia por todo el mundo vemos cómo estos prejuicios afectan en la forma donde diferentes seres humanos son tratados y los prejuicios pueden hacer que unos sean vistos como más culpables por el hecho de cómo se vean creo que ese es un problema que como los dos equipos bueno ambos equipos aceptan es algo muy importante noten cómo hay dos soluciones a esto ellos dicen está muy mal y el sistema que proponen va a estar peor nosotros les explicamos y noten como eso es nuestro primer argumento que pensamos que el racismo no viene de los números pero más bien viene de los prejuicios humanos el hecho que en el status quo no haya este sistema pensamos y todavía existe racismo pensamos que básicamente decimos que el sesgo humano ya existe el racismo ahorita es porque los policías individuos que tienen mucho poder pueden hacer lo que quieran sin tener que tener datos atrás noten cómo es la lógica que tenemos en nuestro primer argumento donde decimos que hay mucha más objetividad en el momento donde los datos te ayudan a decir estos son culpables o más bien estos son más probables al crimen o no pensamos que esto es muy importante ya que el sesgo humano es lo que los permite hacer cosas con el mucho poder que tienen como lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd sin tener datos atrás que lo confirmen esto básicamente es un choque con su segundo argumento donde hablan como los prejuicios y ponernos en categorías está mal nosotros estamos de acuerdo y por eso pensamos que proponemos esta situación el status quo se va a continuar viendo igual y básicamente dicen que la información hace racismo duten como esta información ya existe hay una razón por la cual hay más policías en zonas de bajo digo de clases más bajas o sociales o económicamente es porque ya existe este racismo en la sociedad no es decir que nuestro lado se va a resolver por todo porque si entendemos que racismo es algo que es muy presente en la sociedad de seres humanos pero pensamos que no pueden agarrar ese punto si el status quo básicamente va a quedar igual en nuestro mejor caso que noten como nunca lidan con eso si se puede mejorar a un punto pensamos que ese gana el punto luego hablamos de nuestro tercer argumento noten como nunca hablan de esto de la mejor distribución de recursos y porque es algo importante nosotros decimos que no solo los prejuicios es algo relevante en esto decidir donde necesariamente hay gente de mayor riesgo a cometer crímenes ayuda a que haya más seguridad en esas zonas esto se ve ahorita como zonas de más riesgo pero al mismo tiempo que tienen que son con menos dinero hay menos muchas veces seguridad ya que la distribución de recursos está extremadamente mal hecha aceptamos que hay mucha corrupción en el sistema en que vivimos y pensamos que mejor distribución de recursos ya que dependemos en estos datos para decidir donde son las zonas de mayor riesgo ayuda a mejorar comunidades traemos un análisis de los impactos en sí repito no tan como nunca hablan de esto hablamos como el impacto de tener una comunidad más segura ayuda a que se desarrollen las comunidades que ahorita por ejemplo son más pobres en áreas como educación o tener mejor infraestructura pensamos que esto es un impacto que ellos no pueden mejorar y sí no se lo pueden agarrar a su lado ahora voy en el segundo punto de choque antes que nada ¿alguien tiene un punto de información? ¿no? ok bueno continuo con mi segundo punto de choque el derecho a la privacidad contra el derecho a la seguridad nosotros básicamente hablamos de por qué pensamos que la seguridad es un elemento muy grande y lo que ellos principalmente hablan en sus discursos es porque piensan que la privacidad es algo muy grande acá al final de este debate sí es un debate de los dos derechos necesitamos probar cuál es más relevante o por lo menos cuál es mejor proteger en esta zona su primer argumento básicamente habla del derecho a la privacidad dicen que la ONU dice que es algo muy importante y básicamente que el gobierno no tiene el derecho a robarlo primero que nada unos ataques a esto nosotros pensamos que el derecho de la privacidad precisamente nuestro estatus quo ya no es protegido esto se ve como compañías quitándonos datos y hasta vendiéndolos y no haya leyes que realmente protejan de esto cuando aceptas los términos y condiciones básicamente ya das los datos estos datos ya lo existen muchas veces estas compañías lo toman un segundo ya se lo venden a los gobiernos quiere decir que realmente ese impacto no existe mucho porque los gobiernos ya acaban teniendo toda la información que nosotros estamos diciendo solo que nuestro lado se implementaría para algo pero básicamente su respuesta a eso es que pero por lo menos nosotros tenemos autorización esto es cuando nuestro segundo argumento entra pero primero que nada ahora te tomo tu punto de información ¿está comparando la privacidad y los términos de privacidad de una aplicación con el sistema judicial de un país? gracias yo pienso que es muy parecido realmente cuando pueden saber en nuestro algoritmo como cada cosa que busquemos y eso quiere decir que nos puedan poner publicidad si llega a ser niveles más grandes y primero que nada ya dije como el gobierno si tiene muchas veces esta información sabe dónde vive sabe dónde estudiamos sabe la cantidad de dinero que tenemos no pensamos que sea algo ridículo y ya vemos como la sociedad ya se ve estos derechos violados y realmente quieren hablar pero voy a continuar con el hecho mismo si no vamos a ver en su mejor caso algo que ellos no han podido hacer por todo el debate en su mejor caso dice que por lo menos no deberíamos poder darnos nuestro permiso antes de dar esta información nosotros eso va a nuestro segundo argumento donde hablamos del contrato social y por qué pensamos que es algo muy importante en nuestra sociedad nosotros pensamos que el contrato social básicamente y ya lo explicó mi primera oradora y continuo la segunda es uno donde el gobierno y sus ciudadanos tienen un contrato en que los ciudadanos les dan unos derechos ya que el gobierno les dan otro esto se ve como el gobierno los protege mientras los ciudadanos aceptan seguir estas leyes y básicamente da una sociedad ordenada ¿por qué pensamos que esto es relevante en esta moción? nosotros pensamos que en el hecho por ejemplo de sacrificar si realmente quieren ponerlo el derecho a prioridad vale la pena en el momento donde el gobierno les da algo en respuesta la seguridad pensamos que es un derecho extremadamente importante y es algo que muchos ciudadanos especialmente de clases más bajas no tienen el derecho ahorita no estamos hablando de quitarles el derecho a privacidad algo drástico realmente solo darle la información básica que ayuda a protegerte en momentos por ejemplo de vida o muerte en el momento cuando el gobierno te da esa responsabilidad de acuerdo de regreso perdón pensamos que eso da una sociedad mucho más ordenada noten como realmente estamos siguiendo nuestro criterio aquí y los individuos van a tener muchos beneficios más beneficios que en su lado ya aceptaron que el sistema de justicia ahorita mismo es corrupto nosotros pensamos si traemos una solución que ya hemos probado que va a tener más por lo menos algunos beneficios pensamos que vale la pena para mejorar un sistema que es corrupto especialmente para la gente gente más vulnerable en nuestra sociedad porque probamos muchos más beneficios netos que en su lado porque lo único que critican son críticos que ya existen en el status quo pensamos que hemos ganado este debate muchas gracias muchísimas gracias por ese discurso ahora pasamos a la tercera persona oradora de oposición Alessandro tu primera palabra buenas tardes a todos voy a ser orador de la oposición quisiera simplemente decir antes de empezar mi discurso de que quisiera que los puntos de información sean por voz no por chat y quisiera confirmar que se me escuche bien si se escucha perfecto entonces comenzaré mi discurso a la primera palabra en 3 2 1 buenas tardes panel soy el tercer orador de la casa de la oposición y explicaré y empezaré refutando los argumentos que la proposición ha intentado de plantear a favor de este sistema del precrimen su primer argumento se basaba en que la inteligencia artificial este algoritmo de precrimen que ellos habían planteado no tenía sesgos sin embargo como ya ha sido recalcado por el segundo orador de la oposición quien cree en panel que crean estos sistemas este algoritmo que creen que este algoritmo apareció mágicamente de un día a otro no fue creado por estos mismos humanos los humanos que la casa contraria ya los ha caracterizado con sesgos que discriminan en la sociedad entonces al ellos programar esta inteligencia artificial se está dando a la inteligencia artificial programación errónea que después esta inteligencia artificial puede utilizar esos sesgos para aprender y profundizarse más en esos sesgos ahora porque esto es malo panel porque a la hora de profundizarse aún más en estos sesgos como todas las personas como lo ha planteado la casa de la proposición pensarían que este algoritmo lo respondo en un segundo que este algoritmo ya tiene completa razón entonces no se podría cuestionar y se tomaría de sentado por lo que estos sesgos se harían oficiales en lugar de simplemente cosas que podemos cambiar después ellos dijeron que siempre con el sistema artificial sabe que si alguien va a cometer un crimen en el futuro sin embargo nosotros como la casa de la oposición les preguntamos tiene una pelota de cristal mágica donde se pueda ver el futuro ustedes realmente pueden garantizar eso sin embargo simplemente nos dieron una respuesta no muy clara para eso entonces no vamos a considerar ese punto y finalmente argumentaron que la inteligencia artificial aquí era mucho más estable pero yo pregunto ustedes pueden garantizar cómo esta inteligencia artificial se crea a sí misma porque la inteligencia artificial como fue definido fue de que es una inteligencia que va progresando dependiendo de la información que le dan no se puede garantizar la transparencia en esto entonces no se puede saber cómo la inteligencia artificial toma estas decisiones y clasifica a los diferentes individuos en punto de información ahora lo lo tomaré si hay un sesgo en el sistema que decimos nosotros ya comprobamos como en el estatus quo ese sesgo es igual ¿por qué piensas que eso realmente es una crítica a nuestro caso? yo pienso que eso es una crítica al caso porque como ya he explicado un sesgo en el mundo actual como ustedes mismos han dicho es de un humano puede ser cuestionado la sociedad en sí acepta de que un humano puede tener un sesgo sin embargo si la sociedad en sí tal como ustedes dicen en el contrato social que refutaré más adelante acepta que este algoritmo tiene la verdad absoluta entonces ¿en cuál de esos dos casos es peor? ¿un sesgo que puede ser refutado por otras personas y remediado antes de que ocurra algo o un sesgo que es tratado como definitivo y de que no se puede realmente localizar de dónde ha salido? claramente panel en nuestro mundo de la casa de la oposición donde el sesgo es solo humano y no de una máquina es mucho mejor para la sociedad el argumento de la casa de la oposición se basó en el contrato social exacerbado al máximo sin embargo panel yo les quisiera recordar a la casa de la proposición que en qué consiste un contrato social el contrato social consiste en generar autonomía a una persona o gobierno voy a repetir eso nuevamente persona o gobierno no a un algoritmo ¿por qué? porque esta máquina no se sabe muy bien cómo se toma la decisión de este programa o de este algoritmo nosotros no podemos ver con transparencia qué está ocurriendo por lo tanto no podemos darle parte de nuestra privacidad a esta máquina solo para que esta máquina decida si nosotros tenemos un alto riesgo de cometer un crimen también se dice que este algoritmo previene crímenes mediante el uso de la información de todos y como la segunda oradora o el segundo orador de la casa de la oposición ha recalcado ahí está todo el principio de la privacidad que no se debe ver ¿no? y finalmente nosotros creemos que a la hora de intentar de ver estos datos sin en lugar sin en verdad perder permiso por estas personas porque están siendo forzados a dar estos datos y ni siquiera son conscientes de ellos esto puede considerarse como una forma de autoritarismo porque el gobierno tiene información de todos por el bien colectivo supuestamente que nos plastea la casa de proposición su tercer argumento es titulado erróneamente seguridad sobre todo porque se dice que la mejor distribución de recursos que ya son escasos en estas en estas cosas y por eso no se pueden distribuir correctamente sería mejorado o prácticamente solucionado por este sistema artificial sin embargo yo les pregunto ¿qué es mejor? ¿quién es un sistema artificial de inteligencia artificial que en verdad no nos da ninguna garantía que esos recursos se vayan a distribuir correctamente o invertir en incrementar la cantidad de recursos mismos para poder prevenir los crímenes claramente nos damos cuenta que en el mundo de la oposición invirtiendo en los recursos y mejorando las estructuras policiales tal como está establecido en nuestro contrafáctico entonces ahí se prevendría el crimen más que con una inteligencia artificial que no está muy claro cómo se toman las decisiones se está priorizando guardar recursos ayudar a combatir el crimen de una manera concreta en la casa de la proposición y ahora que he mencionado el contrafáctico sólo quisiera resaltar una vez más panel que la casa de la proposición nos ha culpado a nosotros por no ser específicos con nuestro contrafáctico con nuestro plan de cómo podemos llevar ahora de ahora incrementando los recursos para las estaciones policiales y cómo eso reduciría el crimen sin embargo yo quisiera recordarle a la casa de la proposición que esta es una moción política y ellos no han presentado un plan de gobierno claro no nos han dado algo claro lo único que se han quedado es vamos a implementar este programa de inteligencia artificial quién lo implementaría dónde se implementaría cómo se implementaría quién estaría agarrando los datos quién lo monitorearía quién estaría seguro que el programa no empezara a hacer cosas que no estaba diseñado cómo se evidenciarían las pruebas ninguna de estas preguntas nos la ha respondido la casa de la proposición y es una moción política cómo la casa de la proposición intente ganar este debate si ni siquiera nos ha dado un plan de gobierno explicando por qué esto sería mejor y sus argumentos no tienen bases entonces panel ahí podemos ver que la casa de la oposición ha tenido una ventaja gigantesca en este debate ahora empezaré a refutar un par de cosas que la casa de la proposición ha dicho en relación a nuestros argumentos nos han dicho mucho bueno toda la privacidad está bien pero nosotros preferimos dar seguridad antes que privacidad sin embargo yo como la casa de la proposición les digo se pueden tener los dos con nuestro contrafáctico porque nosotros podemos incrementar la vigilancia y la video que ocurren en las calles sin violar el derecho de la privacidad de los ciudadanos en sí porque esto se monitorea en las calles que son públicas ahora también se dice que nos criticaron por no decir que como se obtienen pruebas para la corte por la inteligencia artificial entonces es un buen programa sin embargo no todas las pruebas son físicas son digitales entonces también tenemos que tener en cuenta de que eso reduciría un poco la eficacia de esto y finalmente se dice nuevamente que se crearía una comunidad más segura por la inteligencia artificial sin embargo esta comunidad segura en verdad sería una comunidad donde los ciudadanos estarían restringidos y estarían siendo espiados por el gobierno para simplemente ver si podrían ser clasificados en alto riesgo en base basado en parámetros que como la casa de oposición ya ha aprobado son discriminatorios y traen y reenfuerzan los estereotipos es por esto panel por la falta de base de los argumentos de la casa de la proposición y como no han planteado un buen plan de gobierno que la casa de oposición ha ganado este debate muchas gracias y cierro mi discurso muchísimas gracias por su discurso ahora pasamos a los discursos de réplica o conclusiones les recuerdo que estos discursos duran cuatro minutos y empezamos con oposición así que te hago a tu primera palabra empiezo en tres dos uno ya a lo largo de mi discurso voy a mencionar dos puntos de choque importantes generalmente menciono tres pero siento de que la importancia de estos dos y los repetitivos que han sido a lo largo del debate es de recalcar bueno el primero siento y un poco predecible su presencia ahorita acá mismo es el sesgo humano obviamente la casa de la oposición ha probado que ese factor está más presente en la inteligencia artificial de la casa contraria nuestra refutación llevó a la conclusión de que la frase eliminaría el sesgo personal que dijo la segunda oradora de la casa contraria es una total mentira pues es el mismo ser humano quien programa y le enseña la inteligencia artificial a actuar por ende se toma su argumento número tres que se basa en esta falsa premisa de que en su mundo se elimina todo este sesgo humano también me gustaría resaltar que la tercera oradora de la casa contraria de la casa contraria cuyo rol es refutar no se ha antepuesto a esta afirmación ha hecho un intento de reconstruir sus argumentos pero sin ni siquiera refutar nuestra afirmación ese intento es totalmente ineficaz haciendo que sus argumentos se tumben directamente bueno además de esto su tecnología debido a que nuestra afirmación se ha quedado en pie su tecnología no solamente es ineficaz sino peligrosa una herramienta que se supone que nos debe proteger en verdad nos pone en peligro con tanta tecnología que puede acceder a toda nuestra información la casa contraria falla en reconocer estos errores y problemas con su inteligencia artificial y sobre todo con su aplicación en su propio mundo nosotros hemos ganado este punto de choque porque hemos probado que el razonamiento de este argumento de sus argumentos es totalmente falso sin fundamento alguno su algoritmo no elimina el sesgo personal y hemos argumentado que en su mundo inclusive este sesgo es incrementado ahora yendo a mi punto de choque número 2 que es de la seguridad social la casa contraria plantea plantea que y cito a la segunda oradora de la casa contraria el crimen debe ser combatido solo por la inteligencia artificial para refrescar un poco de memoria esto se dijo directamente después de que la primera oradora de la casa de la oposición hiciera un punto de información la casa contraria ignora el hecho de que los refuerzos humanos también pueden ayudar a combatir la justicia sin violar la privacidad del ciudadano y respetando totalmente su dignidad se limitan a argumentar que la inteligencia artificial es la única medida posible y nosotros hemos efectivamente planteado que hay otras posibilidades otras opciones igual o hasta más efectivas y que no son tan perjudiciales su argumento número 3 consiste en la seguridad social pero comparan los términos de privacidad y condiciones con el sistema legal y judicial del país esto nos da a entender que no están asumiendo las consecuencias y la importancia de su postura pues aceptar los términos y condiciones de ejemplo pinterest facebook youtube instagram no es lo mismo que dejar de que el gobierno acceda a todas las comunicaciones privadas de un ciudadano llamadas mensajes correos electrónicos entre otros es privacidad de todas maneras pero a muy distinta escala hemos ganado este punto de choque porque la casa contraria falla en reconocer los prejuicios de su postura han ignorado nuestro primer y segundo argumento el primero el cual detalla que se quiera la privacidad del ciudadano y el segundo que referencia el prejuicio que le causa al ciudadano mismo ahora antes de terminar mi discurso me gustaría recalcar bueno como obviamente ha refutado el tercer orador de la casa de oposición y que ha sido un punto muy crucial en su discurso de que nosotros como casa de oposición hemos propuesto un plan más detallado que la casa contraria obviamente y me gustaría un poco repetir lo que dijo nuestro orador nuestro tercer orador ¿cómo espera la casa contraria ganar si no han tenido un plan de gobierno detallado como este serpite? nosotros sí hemos dicho ¿cómo se realizará? ¿por cuánto tiempo? ¿cuál es el objetivo? ¿en qué va a consistir? ¿qué consecuencias va a traer? y más que todo nosotros hemos demostrado como en nuestro mundo nuestro plan tiende a ser mucho más efectivo y aunque fuera ineficaz un plan y aunque fuera menos eficaz que la casa contraria un plan menos eficaz sigue siendo eficaz o más que todo que un plan inexistente que ni siquiera propone la casa de la proposición y es por eso que nuestra casa debe ganar este debate muchas gracias muchísimas gracias por ese discurso ahora tomamos a María para cerrar este debate a lo largo de este debate el equipo de proposición ha estado defendiendo el sistema del pre-crimen y vamos a probar sus méritos a partir de tres puntos de convención que ha habido a lo largo de este debate y les voy a explicar a lo largo de este debate igual hemos tenido tres criterios principales primero el de la justicia segundo el de la sociedad y tercero el del sistema más humano y esto lo vamos a explicar primero para aclarar el sistema que estamos usando es el del pre-crimen que se estableció en el InfoSlide entonces creemos que a lo largo de este debate no tenemos que explicar básicamente cómo se van a tomar estos pasos porque ya viene escrito en el InfoSlide entonces voy a empezar con mi primer punto de contención el del sesgo humano entonces el equipo de oposición dice que el sistema va a encontrar a las minorías y por eso tenemos dos respuestas que ya dijimos en el debate entonces primero ignoran el hecho de que esto ya está pasando en el status quo por los sesgos personales de los individuos por ejemplo los policías que están en cargo de toma de decisiones en la que no tienen información general o no saben cómo tomar esta decisión resultando en muertes innecesarias o en crímenes que realmente nos separaron y segundo igual nos dicen que el algoritmo tiene un sesgo de las personas humanas sin embargo este algoritmo que hemos estado describiendo no está usando la perspectiva humana para formarse sino está usando datos para evitar este sesgo entonces está tomando información que se convierte que se convierte en acciones y en ayuda para los policías y veamos incluso si falla esta elección de a quién monitorear de todas formas va a haber un sentido de prevención porque aunque estemos siendo extremadamente iniguales en cómo se aplica va a haber un sector de la población que es vigilado en el que no va a poder ver crímenes dándonos beneficio a nosotros entonces esto sigue el tema de la humanidad ¿cuál es el sistema más humano? ¿en el que hay menos sesgo? sí igual vamos a igual el de la sociedad porque va a haber más prevención y más humanidad entonces vamos a movernos al segundo punto el de prevención contra acción el equipo de oposición defiende la acción en el que da recursos a la policía para mejorar para mejorar la sociedad y nosotros igual tenemos dos respuestas para esto entonces si lo quieren hacer realmente no van a saber dónde poner esta información porque solo tienen historial de lo que ha sucedido y no tienen una y no tienen información activa de lo que va a pasar en el futuro que es lo que nosotros sí sabemos porque igual nos dijeron de tenemos una bola de cristal y la verdad es que no pero básicamente el sistema de pre-crimen ayuda a saber cuándo y dónde van a suceder estos crímenes entonces el lado de recursos en la policía igual se va a nuestro lado porque hay un equilibrio de distribución de los recursos y hay un desarrollo de la sociedad a un mayor nivel y esto nos ayuda al punto de sociedad y de justicia porque igualmente en términos de que si hay un crimen va a haber mucho más evidencia y nos va a ayudar a tener un sistema de justicia mucho más justo al término en el que sí hay procedimientos legales entonces el último punto que ganamos es el de la privacidad en el que nos dicen que el equipo de proposición se roba los datos personales sin embargo por eso tenemos respuestas entonces primero ya sabemos que esto ya pase y que no se está usando esta información en medidas adecuadas pero en términos tenemos igual dos respuestas entonces primero en el sistema de pre-crimen va a haber mucho más regulación solo por el hecho de que ya es un sistema oficial del gobierno y segundo el punto que subimos del contrato social en el que nosotros al ser parte de una sociedad y ser parte de un lugar que tiene un gobierno estamos aceptando el costo por el beneficio en este tiempo el costo es un poco de nuestra privacidad y si estamos de acuerdo con eso perdemos nuestra privacidad pero tenemos el beneficio de mucha mejor protección y por eso estamos cumpliendo nuestros tres criterios el de justicia sociedad y humanidad muchas gracias votan por la proposición muchísimas gracias por ese discurso y en general a todas las personas debatientes por cada una de sus intervenciones genuinamente creo que han sido maravillosas de nuevo felicitarles por llegar a esta semifinal lo han hecho increíble pase lo que pase sin nada más que decir que tengo una muy buena tarde y voy a deliberar con el panel de jueces les pido que se retiren y muchas gracias a la próxima a la próxima la próxima